En las calles Hernán Cortés y Juan Pío Montúfero se encuentra ubicada una guardería donde son 42 los menores que están al cuidado de las personas que elaboran en esta casa de cuidados infantiles. La razón de esta información es que justo al frente de esta guardería se encuentra una alcantarilla colapsada donde las aguas negras que se generan salen y los olores son demasiado fuertes que podrían poner en peligro la salud de los pequeños. La directora encargada de este centro de cuidados dio sus expresiones referente al tema porque la salud de sus pequeños es primero, manifestó. Tengo 49 niños. ¿Corren el riesgo de enfermarse por esos olores en alceabundo? Sí, corren el riesgo de enfermarse, incluso por eso digo porque son muy pequeños entonces ellos están aspecto a cualquier enfermedad que haya ahí por medio de esa alcantarillada que está taponeada. Espera que las autoridades municipales envíen al personal competente para que se trabaje de inmediato en la reparación de la misma y así se termina con este malestar. Entonces hacemos un llamado al alcalde o a alguien que esté, no sé, en ese, no sé el sector que cae por el parque norte, las ciudadanas de Chirijos hay una alcantarilla que está taponeada entonces necesita porque, que a ver si nos facilitan a alguien que pueda limpiarlas porque los niños, eso le afecta a los niños en la salud ya, entonces eso bota un mal olor entonces eso afecta mucho en la salud de los niños entonces tengo también que se me puedan enfermar de alguna tifoidea porque incluso las moscas andan ahí y entonces afecta que en el área que están las señoras cocinando las moscas llegan al, eh, tengo que estar pendiente en eso para que no pueda, por ese alcantarillado que está dañado. Este ya es un sector supuestamente regenerado de la ciudad y no se puede permitir que se encuentre en estas condiciones sin que se le preste la mínima atención por parte de la GAT gobierno descentralizado del Cantón Milagro. José Olaya, Telemilagro.